Música Las familias de este municipio celebran en grande a la Concepción de María con un espectáculo de carrozas y altares acuáticos haciendo un recorrido por el río escondido como una manera de llevar esta devoción a las familias y que puedan disfrutar en paz y alegría Nuestro buen gobierno promoviendo este desfile de carrozas acuáticas en honor a la Virgen María donde la familia se ha venido integrando es una orientación de nuestro Comandante Daniel donde podamos estar aportando a esa paz, a esa tranquilidad que todas las familias se merecen y le pedimos a la Virgen Santísima que interceda por la paz de Nicaragua Dándole cumplimiento a un mandato de nuestro Jefe Supremo y Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega que brindar seguridad a todas las personas que en estos días festivos de fin de año se desplazan por los diferentes lugares del municipio Nuestro buen gobierno, Comandante Daniel y la compañera Rosario siempre abonando a la paz, a la tranquilidad de las familias nicaragüenses La participación especial de las instituciones y las familias que decoraron con bellas carrozas acuáticas donde recibieron en unidad familiar la imagen de la Virgen María Bayron Arrieta, Multinoticias Noticias 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 Noticias